La Unión Europea ha contribuido al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. Con este argumento se le concedió el Premio Nobel de la Paz de 2012 y es algo que toda la ciudadanía deberíamos tener muy presente en este 9 de mayo, Día de Europa. Nos hemos acostumbrado a vivir en una especie de incertidumbre controlada. Existen numerosos factores a nuestro alrededor que ciertamente escapan a nuestro control. Varios de ellos han desencadenado importantes crisis en los últimos años. Y sin embargo, la ciudadanía de la Unión Europea hemos hecho frente a estos desafíos desde la seguridad de pertenecer a una comunidad que pone siempre por delante nuestro bienestar. Una comunidad que ante la pandemia ha liderado la compra y distribución de vacunas, que lidera a nivel mundial la transición ecológica para mitigar el cambio climático, que marca el paso de la protección de los derechos de las personas ante el reto de ese mundo digital. Una comunidad que ha puesto el plan más ambicioso de nuestra historia para empujar la transformación de nuestro modelo económico. Los 450 millones de europeos y europeas debemos felicitarnos hoy por formar parte de la Unión, por pertenecer a un proyecto que sigue creciendo en el presente y que, a pesar de los intentos de agresión que sufrimos, es una garantía de seguridad para el futuro. Y hoy quiero invitar a la ciudadanía navarra a reconocer todo esto que la Unión Europea representa en nuestras vidas. No solo es una alianza económica, que resulta fundamental para la generación de prosperidad. Es también un proyecto que tiene como principal objetivo el sostenimiento y promoción de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Por eso os invito a celebrar este Día de Europa con alegría y conciencia, siendo conscientes de que es nuestra responsabilidad como ciudadanía mantenerlo conseguido, desterrando la indiferencia, abrazando la diversidad y desarrollando nuestras propias competencias nacionales y forales, pero también personales. Un mensaje alineado este año europeo de las capacidades que promueve la cualificación de la ciudadanía como herramienta para mejorar su participación plena en la sociedad. Navarra, como región líder en la educación y en el desarrollo del talento, es un buen ejemplo de la aportación que el despliegue de las habilidades personales supone para avanzar en el bien común. Exportar nuestra experiencia también es una manera de hacer Europa. Navarra, como región líder en la educación y en el desarrollo del talento, es un buen ejemplo de la aportación que el despliegue de las habilidades personales supone para avanzar en el bien común. Exportar nuestra experiencia también es una manera de hacer Europa. Como presidenta de Navarra, Europa, egun sorión chua, feliz Día de Europa a todos y todas.